Nos hemos convertido en una nación de consumidores Nuestra identidad primaria es la del consumidor No somos madres, profesores o granjeros Sino consumidores Sino consumidores Te ofrecen grandes promoción A cabalidades, facilidades, saca tarjeta Y endeudate tu por montones La tele lo promueve porque también le conviene Y lo que quieren sujetarte a su negocio Y que no te despegues El círculo vicioso más adherente reúne Ya eres parte de ello y el consumo te consume No tenés mercadería entonces saca con la presto Después te pasas la cuenta y pagas solamente el resto Es como dan módica cuotas por comida La pequeña ayuda de la cínica económica Que nos percuta con inmensa publicidad Caridad mezclada con una maniobra pensada para comprar más Acá hay tajos por un vicio Mientras los poderosos por su vicio Pelean el juicio porque quieren más socios Sin tu redondo negocio no quieren ningún orificio Solo buscan oportunidades para fomentar su auspicio La ropa en la vitrina le saca la lengua a la mina Que no le alcanza para comprarse lo que tanto mira Aunque no tiene termina encalillándose y creyéndose fina Le atrae la moda y compraré su principio de vida Tanta falla dentro de todo lo que te daña Agarran malas mañas adquiriendo cosas innecesarias La publicidad te engaña con toda su artimaña Trafalarias que guían tu mente hacia sus entrañas No somos madres, profesores o granjeros Sino consumidores Anda y aprovecha la oferta La publicidad te invade para aumentar sus ventas Su renta alimentas a medida que te endeudas Hasta donde eres capaz de llegar si ya no das más El día del niño del padre, la madre y la pascua Hay dosas fechas inventas para aumentar sus sarcas Son signos del comercio como un ejercicio necio La conciencia genera un vicio y te queda hasta en su servicio Regalo, consumo, deuda y cifra Y si no sigue la corriente entonces el Héctor no te califica Si el viejo pascuero fuera nuestro Debería andar con chorichala y no con todo lo que trae puesto Es solo un ejemplo de tantos malos conceptos Que tomamos y hacemos nuestros formando parte de sus cuentos Adquirimos imágenes de afuera Ni siquiera establecemos una propia cultura Y nuestras raíces se incineran La facilidad está en las cuotas Solo falta una tarjeta pa' que consigáis falopa Anda y compra, tras compra ya te llenaste de ropa A fin de me anda llorando la carta y sudando la gota Tenis, plasma, sillones, muebles de todo en tu casa Lo único que hace falta es un plato en la mesa Y anda a ver si a la bola le va a importar Que te falte plata pa'l pan Solo quieren que vayas a depositar Ahora conseguí hasta por el punto comp Tus ansias van creciendo hasta que te mando salud y conm Y no tienes otra opción que apretarte el cinturón Si tus gastos aumentaron y él me estuvo peor Imagina que ocurriría si hubiera un día Que nadie comprara nada La cola que quedaría si esas grandes tiendas Quedarán vacías Soy un loco soñador y creo que si se podría Anda y aprovecha la oferta La publicidad te invade para aumentar Sus ventas, su renta alimentas A medida que te endeudas Hasta donde eres capaz de llegar si ya no das más Anda y aprovecha la oferta La publicidad te invade para aumentar Sus ventas, su renta alimentas A medida que te endeudas Hasta donde eres capaz de llegar si ya no das más Anda, 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 te dicen anda Anda Corrompe la plantilla 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 Gracias por ver el video.